El tiempo de ti ha alejado, no ha podido ni podrá, dejarte por olvidado, mi pueblo pagó por ar. Tus calles, tu plaza ñosa, donde en siesta tropical, pasé mi niñez gozosa, bajo el fresco naranja, mil veces te habré añorado, querida, tu cuya, pues la dicha que me ha asado, mi mente recordará. Hoy evoco todo aquello, que en día impausto dejé, cegado por falsos brillos, tan solo quiero volver, ya mucho sufrí por mi gran error, mucho padecí, otro en todo dolor, mi burucu ya a ti volveré, pues cansado ya te reencontraré. Ya mucho sufrí por mi gran error, mucho padecí, otro en todo dolor, mi burucu ya a ti volveré, pues cansado ya te reencontraré. ¡Gracias! 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 y dulzor de piel, en los labios mil antojos de tenerte, de besarte y arrullarte, todo un mundo tengo contigo, encontré tu amor, y esperado dulcemente a tu lado, mil delicias he de darte. En nuestro nido, reina armonía, tan bondados allegaste a mí, que a tu tibieza correspondí, así pasemos. Felices días, siempre en un brujo de mi cariño, solo por ti, tienes raro encanto en los ojos y dulzor de piel, en los labios mil antojos de tenerte, de besarte y arrullarte, todo un mundo tengo contigo, encontré tu amor, esperado dulcemente a tu lado, mil delicias he de darte. ¡Suscríbete! 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 Yo que la vida he ambicionado, vendirle junto a tu cariño, con la cándidez de un niño, pero tú me has defraudado, pues tú sí mismo al engañarme han provocado en mi el encolo. Eso yo no te perdono, nunca te perdonaré Tantas promesas que nos juramos, tanto soñamos para los dos Hoy quedan truncas con tu falsía y el alma mía ni sospechó No te perdono mujer malvada porque ya nada de ti creeré Has destrozado mis ilusiones, mis ambiciones, mi buena fe Lo que de ti tanto he esperado, un mundo de luz, color de rosa Más resultas que otra cosa, ¿quién lo hubiera imaginado? Porque ya todo habría olvidado, tu desamor, tu vil engaño Pero que te hayas burlado, no te puedo perdonar Tantas promesas que nos juramos, tanto soñamos para los dos Hoy quedan truncas con tu falsía y el alma mía ni sospechó No te perdono mujer malvada porque ya nada de ti creeré Has destrozado mis ilusiones, mis ambiciones, mi buena fe eingüedad en más de así, para los que te ponen ¡Gracias! 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 Y al llegar a mi corriente es la inmortal, cual brindándole homenaje natural, te inclinas en reverencia colosal, reflejándola en tus aguas de cristal, milenar y bravo río Paraná. ¡Gracias! 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 Olvida el fin tus deseos, teniendo fe en mi promesa, disipa en mí la tristeza y mata mi desconsuelo. Te ofrezco mis sentimientos, acéptalos con el alma, así lograré la calma, mirando mi sufrimiento. Tu cariño solo es para mí, me lo dicen tus ojos mi vida, hasta ya con hacerme sufrir, dame tu corazón enseguida. Ten cuidado de tarde llegar, liberando tu amor contenido, porque entonces tendrás que penar, como yo también tanto sufrí. Buen amigo, te has marchado en el viaje sin retorno, mas a tu paso has dejado ejemplo de la amistad. Eras Ovidio Moreira, compañero, casi hermano, sentimiento noble y sano, amante de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!